Líneas de campo magnético Sean bienvenidos. En este video hablaremos sobre las líneas de campo magnético, especialmente las que se forman alrededor de las bobinas. Explicaremos algunas de sus características. Se han fabricado bobinas enrollando un cable alrededor de un cilindro de radio constante. La dirección del campo magnético está definida por la corriente que circula en la bobina. El interior de la bobina será atravesado por las líneas de campo magnético. Cuando el campo magnético atraviesa una superficie cerrada se le denomina flujo. En una proyección tridimensional este flujo toma la forma de un toroide. Cabe resaltar que el cable utilizado para construir la bobina está cubierto por un aislante plástico. Para poder ver las líneas del campo magnético se construyó una base de cartón en la que se fijó la bobina. El circuito conecta en serie a la bobina, el amperímetro y a la fuente de corriente directa. Las limaduras de hierro son las que realmente nos permitirán ver las líneas de campo magnético. Se hicieron pequeños agujeros en la tapa de la botella para poder esparcir las limaduras de forma homogénea. Las limaduras jugarán el papel de pequeñas brújulas que se alinearán con el campo generado por la bobina. Alimentaremos el circuito y con un lápiz daremos pequeños golpes a la base para ayudar a las limaduras a alinearse con el campo magnético de la bobina. Poco a poco se hace más clara la distribución de líneas de campo magnético. El patrón observado muestra como las líneas de campo se cierran en los extremos de la bobina. A medida que se acerca al centro de la bobina, la curvatura de las líneas de campo se suaviza creando caminos cerrados más largos. En los extremos se crea un campo magnético más intenso por la cercanía a las cargas en movimiento. Al igual que en los imanes, las bobinas poseen dos polos magnéticos que se sitúan en los extremos de la bobina. En este video hemos visto la forma de las líneas de campo magnético para las bobinas. Eso ha sido todo por ahora y será hasta un próximo video.